Cuarta y última variable para detectar la viabilidad de una empresa. Recordemos que habíamos visto las tres primeras, beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva, rentabilidades adecuadas. La cuarta es balance equilibrado. Una empresa, para ser viable, debe tener un balance equilibrado. ¿Qué significa balance equilibrado? Pues que ha de seguir una ley general de lógica elemental que dice que las inversiones a largo, financie las usted a largo y las inversiones a corto, financie las a corto. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto anteriormente, imagínense que aquel día que yo fui a comprar 100 litros de leche en el supermercado, le pregunto a la cajera, oiga, ¿me da financiación para esta compra? Y la cajera me dice, hombre, pues sí, tenemos una tarjeta que, si se hace usted socio, pues puede pagar en un mes, dos meses. Y yo le digo, no, no, por favor, yo quiero financiación a 10 años. Parece ilógico, ¿verdad? Hay algo en el sentido común que me dice que financiar la leche a 10 años no tiene mucha lógica. Voy a comprar un local, una casa, y me piden una cantidad importante de dinero. Y yo le pregunto al promotor, oiga, ¿me da financiación? Y él me dice, sí, mire, tenemos una hipoteca 20 años con un tipo de interés muy adecuado. Y yo le digo, no, no, yo quiero pagar a 6 meses. En 6 meses lo pago todo. También parece bastante ilógico. ¿Por qué no pagar una casa a 6 meses? ¿Y por qué no pagar la leche a 10 años? Porque no cumplen esta ley general que hemos dicho, de que, oiga, las inversiones a largo, financieras a largo, y las inversiones a corto, financieras a corto. Bueno, y dicho esto, podríamos suponer que, por ejemplo, este balance que tenemos aquí es un balance equilibrado. Porque efectivamente, las inversiones a largo, los activos no corrientes, de 70 están financiados a largo plazo, con fondos propios y con deuda a largo plazo. Y las inversiones a corto plazo, existencias realizable y disponible, que suman en total 30, pues están financiadas y cuadra con la deuda a corto plazo de 30. Podríamos imaginar, podríamos suponer, que esto representa un balance equilibrado. No, error. ¿Por qué no? Otra vez, apelo al sentido común. No perdamos nunca el sentido común. Vamos a ver. Estas deudas a corto plazo, es decir, lo que debemos antes de un año, lo que tenemos el compromiso de devolver, de pagar antes de un año, son 30 millones. Pregunta. ¿Se olvidarán de mí? ¿Igual se traspapela en el banco esta deuda y no me la piden nunca? ¿Igual el proveedor al que le debo dinero se olvida de mí? No, esto no pasa. Aquí hay una certeza absoluta de que yo antes de un año tendré que pagar 30. Vamos a la parte izquierda del balance. Vamos a los activos corrientes. Primera pregunta. Estas existencias, estos 15 millones que están en mi almacén, ¿los venderé? ¿Los venderé? ¿Antes de un año, seguro? Aquí no hay una certeza. Aquí hay una gran inseguridad. Y segunda pregunta. ¿Y si los vendo? ¿Los cobraré? ¿Seguro? ¿Todo? Aquí vuelve a haber mucha incertidumbre. Luego, si esto es así, si en esta parte hay una seguridad de que deberé 30 antes de un año, de que tendré que pagar 30 antes de un año, y en la parte izquierda no hay una seguridad en estas inversiones a corto, que se convertirán en dinero para poder hacer frente a estas deudas a corto en un año, luego, aquí el sentido común me dice que voy a tener problemas de liquidez, en una empresa normal. Pero vamos todavía a profundizar más. ¿De qué depende básicamente si voy a tener problemas o no de liquidez en un balance que de aspecto no está equilibrado? Porque, aunque cumple la norma general, va en contra del sentido común al analizar las partidas que componen las inversiones a corto y el endeudamiento a corto. Pues depende, básicamente, en este caso, del periodo de pago. Es decir, si estos 30 millones los debo a un mes, o a seis meses, o a 11 meses, no es lo mismo. Si los tengo que pagar a un mes, pues tengo más presión de tesorería. Si estos 30 millones los tengo que pagar a 10 meses, tengo menos presión. Y por esta parte, si las existencias realmente las voy vendiendo, si de mi almacén va saliendo continuamente, a esto le llamo rotaciones. Si las rotaciones son elevadas, significa que voy a vender y estas existencias cada vez van a salir y se van a vender rápidamente. Y si, además, el periodo de cobro o el plazo de cobro es corto, si cobro al contado, pues también tendré pocos problemas. En definitiva, si el plazo de pago, periodo de pago, es alto, si las rotaciones son altas y el plazo de cobro es bajo, quizá esta empresa sí que tiene un balance equilibrado. Por ejemplo, una gran superficie, un supermercado que paga a los proveedores a 6, 8 meses, que tiene una gran rotación de existencias, que tiene unas ventas diarias continuas y que además cobra al contado. Pues entonces sí que podríamos decir que tendría un balance equilibrado. Pero una empresa normal, que no cobra al contado, que no paga tan tarde, que no tiene tanta rotación, una empresa normal y corriente, lo lógico es que si hablamos de un balance equilibrado, hablamos de un balance como este de aquí. Es decir, sigue la ley general, inversiones a largo, financiadas a largo, pero sabe que las inversiones a corto, financialas también un poco a largo. Es decir, en términos técnicos, las inversiones a corto, hay una parte, una parte que están financiadas a largo plazo. Esta parte de las inversiones a corto plazo, de las inversiones corrientes financiadas a largo plazo, le llamamos capital de trabajo, en inglés working capital, y también se le conoce como fondo de maniobra. Es decir, cuando hablamos de un balance equilibrado, lo que estamos proponiendo es que tenga un fondo de maniobra adecuado. ¿Qué fondo de maniobra? Pues dependerá de, básicamente, del plazo de pago, de las rotaciones y del plazo de cobro. Si tenemos un plazo de pago muy largo, los proveedores nos permiten pagar a 5, 6, 8 meses, los clientes nos pagan al contado y tenemos una gran rotación de existencias, pues necesitaremos muy poco fondo de maniobra o casi cero. Pero si no es así, si pagamos a los proveedores a 30 días, los clientes nos pagan a 60 días y las rotaciones no son muy altas, pues necesitaremos un fondo de maniobra mayor. Si no, tendremos problemas de liquidez. Gracias. Gracias.